¿No quieres balas de las chiquitas Pugas? Ah, esta bien en balas, necesita un poquito de estupeta Toma el abuelo, ahi hay mas de sniper Ya la zona, ya vieron para donde va Ah, ya veo La gavina, rey concha Puedes jugar, ¿qué onda? Si me van a ver, carnal, nada más si te quites alguno, Pugas es el primero que siempre se va, ya le caes Se nos han enamorado de gripe el muchacho Fíjese que no, yo me voy a ir más tarde Así dice, así dice Jeff, agrégame carnal para jugar, eres de play o de expats ¿No ven gente? Oh, Arcani, Arcani, le déle con las wey ¿Dónde está Ruko? A ver qué más hay, ay, se me... Yo anticipándome a sus movimientos, pichis feo El arco yo me lo llevo, yo lo necesito A unos para allá, entonces Ah, bueno, llévatelo todo esto Tengo un tricky para ocupar el arco tricky A huevo, porque me sé aquí Si, si, a huevo Cálmate, ni que fueran elfos, hijo Mi mamá es aquí si me enseñó Si les afectó ver de Witcher, ¿verdad? y a los elfos sabios A ver, Garkenniten Te dicen el Hawkeyes El Hawkeyes Te dicen el Hawkeyes, ¿no? Y aquí no estaba lukeado El Hawkeyes Lánzate concha, lánzate concha Te curamos con cocos Jajaja Jajaja A ver si toma la escopeta Pues mira, ya se ve que hay guerra por allá Subale, abuelo Subase, subase Acá está la escalera Espérame, espérame Aquí se ve que están los narovergazos Así de cerca a cerca, pues no hay nada Espérame, abuelo Ahí está, súbase Me aventó el concha Vámonos, no, no, no Mérate, espérate, espérate No mames, viene bien Pedro lejos, güey No Vino un paquete Vino un paquete Denle, denle, denle Denle, denle, denle Ahí viene, ahí viene, ahí viene Aquí en descalabro se lo queda Ah, tienes una chingadera Esa madre dorada que nadie quiere A ver, regálame esta Y viene más la escopeta de ese Te doy puga, aguéntame A Hattube dos mil te has hosteado Gracias, señor Hattube Por el host y por el host Puro hostazo, gracias, joven Yo no traigo muchas de escopeta Si no, traigo dieciocho Usaron grid Nada más tengo dieciocho Ah, si van allá adelante Ven puga, ven Pasa aquí La granjita de ahí Chile, yo no las voy a usar, güey Nada más es un pa' intimidad O neta, sí, sí, sí Vamos a la granja Dos equipos, güey Sobran dos equipos, eh Y nosotros Y nosotros Cantón de Contreras El ranchito Aquí, aquí Fabri Ya saben la táctica Campear, esperar a que se maten Y llegar a Arremata Sí, 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 a huevo De eso se trata Digo, si fuéramos talentosos Pues si a la primera peleamos Pero no, güey Diosito no nos dio esa habilidad a nosotros No hay nada de equipo El cuchazo está curando No hay nada de equipo Chido o no, güey Pero aunque si hay balas Ahí hay una lanzadera, güey Yo también Nos puede salvar Aunque no creo que la usemos La zona ya está bien chiquita Ahí viene la zona Ahí viene la zona Ya somos focos ¿Ya viene la zona? Sí, man Pues estamos a la zona No, pero van a venir, güey Mira, mira, iba volando uno por uno Viene para acá, güey Ahí viene, puga, arriba de ti, arriba de ti Va para acá, va para acá Atrás de ti, man Sí, ya lo oí, güey Le quité 44 El que esté contigo le quité 44 Se están dando aquí Se están dando aquí Están los dos equipos Déjalos, déjalos Que se den, güey Déjalos Tienen franco No se vayan a hacer, güey Le bajé 110 a 1 Sí llegan a hacer ¿Viste a los huevos? No, no Los huevos sí, güey No, That's gone Siguiente Sí, siguen le danse, güey Yo lo cubro, yo lo cubro, abuelo Yo lo cubro Sí, 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 sí Es que está la minigun ese, güey Les van a llegar a unos chicos Le están llegando Abuelo, abuelo Regrese, se mete, se mete, se mete y se mete Ahí vienen, ¿verdad? Está en la arbolita de acá Está en la arbolita de acá Se están llegando Tira el árbol, tira el árbol Se cayó, se cayó el pendejo Lo tiré, lo tiré Ay, atrás de mí Está ahí atrás del buggy, atrás del... Mátalo, mátalo, mátalo Estoy cubriendo Ya traigo pa' curar a mi concha, además, párame, güey Me están disparando a mí, me están disparando a mí Cúbramelo, ahorrá, ahorrá Te va a caer, te va a caer, concha Hay unos guardados Están matados, ahí está, detrás del camión Ahí viene, ahí viene Agua, está arriba, está arriba Ah, qué bueno, ¿lo mató? Sí, güey Acá está el otro, está conmigo, está conmigo, está conmigo, está conmigo, está conmigo Hay que matarlo, güey, hay que matarlo, güey Está fuera, está fuera, está fuera, está tocando, está tocando Mátalo, concha, mátalo, ya lo para, ya lo para, ya lo para Levanten a Puga Ya ustedes se van a, no ustedes se van a Ya, de aquí Pero no he trajido Gracias por el follow, señora Juga Aguas, aguas, aguas Me está llegando a ver Buena Puga, 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 está tocadísimo, güey, está ahí Puga Ahí está, ahí está Puga, 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 Puga Agarra el botiquín Se manda, ya, se manda Rápido, rápido botiquinávalo Tíre el sniper, tirale, sniper No, mejor tirale el sniper Ah, sí Cúrese, 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 cúrese con el botiquín Además es que hay un chingado de lado Está bien Si me da tiempo, güey Sí, 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 sí Ahí está, ahí está Cúrese, váyase, 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 váyase Vamos, vamos, vamos Ya, muevas, muevas Perfecto No agarra el escopete ¿Viene, Juga? En la montaña, en la montaña se escucho. Donde ustedes estaban, viene la gente. Buena, buena, buena. La táctica es buena. Esa que trae usted, abuelo, es buena. Nada mas atinenle a los tiros. Ahí está, ahí está. Buena, abuelo. Déjelo, déjelo, déjelo. Déjelo, déjelo. Déjelo, déjelo. Ayúdeme. Mejora el concho. Váyase, váyase, váyase. Se muere, se muere. No, 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 dispárele, abuelo. Ay, viene, cocha. El pollo, cocha, el pollo. Huevo, huevo, huevo. Qué huele. Bueno, si lo dejaba ahí tirado. Soy un perro de dos, equipo. Que no lo mataran. Funciona lo de campear. Te dije, huevo. Te dije, huevo. Aquí estamos en la de la campeada, huevo. Aquí el casquea. Eso ya encuentra loot, huevo. Si no, no funciona. Bueno, equipo. Qué chérrate. Tengo suerte. Ya tengo este pinche gesto que hay aquí. ¿Cuál es esto, concha? Te digo que es a win, señor Luke. Luke 902. Oh, sí. No mames, huevo. Porque encontré esa escopeta azul y bajé de un putazo un huey. Si no, y cuando nos estábamos parándonos, se hacían popo. Esa está chida, la azul. Sí, la escopeta, la azul. Sí, la escopeta, la azul. Sí, la más o menos. Las otras sí están culeras. El otro fue una mamada que reaguantara el M en la cabeza. Qué bueno que le lo baje volando el culero. Qué bueno que le lo baje volando el culero. Qué bueno que le lo baje volando el culero. Mira, la arcana y traía la del puga, pero muerta. Aunque son algo. Qué rico es el refresco. No, tome refresco.